Bienvenidos a Newsnight en Español. En este segmento vamos a cubrir un tema muy importante con la ayuda de Alexa Lorenzo, reportera para Canal 9. Muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias. Vamos a chequear qué está pasando con Brightline y la anticipación de los planes de construir una nueva línea para conectar la Florida Central y el sur de Florida con tren. Ahorita Brightline está haciendo pruebas de sus trenes y rieles antes de comenzar servicio en Orlando. La línea nueva es 170 millas vías de tren, empieza a la norte de West Palm Beach y termina en el aeropuerto de Orlando. Recientemente, la compañía dijo que rompió récord por ser el tren más rápido que ha existido en Florida cuando estaban probando rieles entre Coco y Orlando. Mientras que la compañía se prepara para abrir la estación en Orlando aeropuerto, le dieron a Alexa un tour de los trenes. Ok, Alexa, ¿cuál es el proceso para que los trenes puedan comenzar a correr? Sí, hay mucho que está pasando ahora mismo. La construcción está al 90% ya completo, así que todavía están terminando eso y están haciendo pruebas de alta velocidad en este momento en los condados Orange, Brevard y Palm Beach. Y cuando terminan toda esa construcción, la Administración Federal de Ferrocarriles tiene que certificar las vías del tren y después empiezan comenzando con los pasajeros. Vamos a ver lo que pasa. Ahora están diciendo que todo va a empezar con los pasajeros durante el segundo trimestre. Ahora tenemos que esperar. Y eso me trae la segunda pregunta. Todo lo que tiene que pasar por una certificación federal. ¿Y por qué eso tiene que pasar y si hay consecuencias si no pasan esa certificación? Bueno, ahora mismo estarán revisando 160 millas de vía y eso incluye 35 millas de vía nueva entre Coco y el aeropuerto de Orlando. Por lo tanto, la Administración Federal tiene mucho que hacer, pero Brightline ya pasó algo similar, este proceso cuando estaban haciendo en Miami, en West Palm Beach. Esto no es nuevo para la compañía, pero lleva unos tiempos y no saben cuánto va a demorar eso. Y cuando todo lo que está pasando con Brightline, están tratando de mejorar la seguridad, pero todavía estamos viviendo problemas entre trenes y teatones. ¿Por qué eso está pasando y cómo la comunidad puede preventir que eso pase a traer? Sí, Brightline ha estado trabajando con la policía, con escuelas, con líderes en las comunidades para enseñar seguridad alrededor de los vías. En la mayoría de estos choques son las personas que están manejando donde están los tracks y moviéndose rápido para ver si ellos pueden pasar al tren, pero no pueden y es muy triste, pero estas tragedias sí se pueden evitar y Brightline tiene ahí todo el equipo adecuado, pero la gente continúa cruzando a esos vías cuando no deberían. Y aquí en la Florida Central es importante de hablar de la ruta que está ahí pegadito a la carretera estatal 528, y ahí no hay cruces o piensan que esa zona va a ser un poquito más segura porque no va a tener esa oportunidad para los carros crucesar. Y eso no solamente pasa con Brightline, eso pasó con el Greyhound y los otros tres que la gente siempre trata de acordar el tráfico y pasar los tracks. Sí, no es un problema que solamente va a pasar con Brightline. Con Amtrak también lo vemos aquí en Downtown Orlando. Así que es algo que se tiene que mirar, especialmente la persona caminando y también los conductores de los carros. Sí, la gente tiene que tener paciencia y esperar, porque solo demora como menos de un minuto que puedan esperar para que eso no pase. Sí, sí, sí. Paciencia. Bueno, ahorita están contratando personas para trabajar en Brightline. ¿Qué tipo de trabajos van a tener y cuánto tiempo va a demorar para entrenar a las personas? Sí, el centro de mantenimiento de vehículos estará abierto a todas horas. Tienen que tener muchos empleados trabajando ahí y se buscan ahora mecánicos y otros trabajadores por esas posiciones y necesitan también gente para trabajar en la estación, gente para trabajar en los trenes. Ellos van a estar entrenando todas esas posiciones, pero depende si es mecánico, si es ingeniero, que dura ese entrenamiento. Tenemos que ver, pero ahora están buscando esos empleados para empezar ese proceso, para cuando ya empiezan llevando pasajeros, ya todo está entrenado, pero mucha gente será parte de hacer esto una realidad. Y falta bastante para que veamos lo que va a pasar entre el Sunset Corridor, incluyendo la excesión a Tampa. Pero hay beneficios económicos que los líderes están diciendo que pueda pasar si hacen la excesión hasta Orlando. ¿Cuáles son ellos? Sí, Brightline espera que mucha gente utilice este viaje de largo distancia entre Miami y Orlando. Y ellos han mirado a todos los números de paseas anuales a Disney y a Universal para ver si ellos van a usar este tren. Tienen los números de estudiantes de UCF que son de South Florida, de Miami, de West Palm Beach. Y esperan que mucha gente también lo va a usar para viajes de negocio. Todo esto tendría un gran impacto económico y beneficiaría a la Florida Central en un gran tipo. Muchas gracias a nuestra panelista Alexa de Canal 9. Y muchas gracias a ustedes por sintonizar a Newsnight en español. Hasta la próxima.